Arletran, esta noche en ese enserio. Buenas noches, Monterrey. Buenas noches, guapísima. Qué bueno que estás con nosotros. Está fea, no le mientas. Está fea, beso, por Dios. Besos, ojazos que tiene. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántas veces te han piropeado por tus ojos en esta vida? No sé, ya perdí la cuenta. Yo sé que sí, yo sé que sí. Realmente es un placer que nos estés acompañando. Gracias. Gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros y con tu gente. Que seguramente van a empezar a mandar preguntas con el hashtag Es En Serio vía Twitter. ¿Piropos también? ¿Por qué no? ¿Te gustan los piropos? ¿Les gustan los piropos, María? Respetuosos, supongo. Depende, claro. Obviamente, respetuosos sí, son hermosos. ¿Albañilescos no? No. No, no, ¿para qué? Tengo unos súper buenos. No, bueno, los dejamos para después. Gracias. Los dejamos para Lucho. Es correcto. Ya viene el buen Lucho más adelante. Mi querida Arleth, desde chica, ya estabas saliendo en casting, ya estabas en casting para comerciales, desde que estabas en San Luis. Platícanos un poquito, ¿cómo te nace esa curiosidad, esa inquietud por el medio artístico? ¿Cómo saben eso, chicos? ¡Sabemos todo! Yo estaba, pues sí, yo estaba muy chiquilla y a mi papá le dijeron que necesitaban una niña para hacer un comercial y se le hizo fácil a mi papá decir, bueno, pues a lo mejor mi hija podría, ¿verdad? Sí. Y esa fue la primera vez que yo incursioné en esta onda de lo de la televisión, realmente sin saber a lo que iba, ¿no? Estaba muy chiquita, yo creo que tendría la comodidad de mi hijo, en ese momento tendría unos cinco añitos, algo así. ¿Cinco años? ¿Y recuerdas? Sí me acuerdo, porque era un comercial de telas, también local, así de San Luis Potosí en ese momento. Sí. Y me acuerdo que no la pasé muy bien, ¿no? Porque se repetía y se repetía y se repetía. Sí, para un niño, para un niño que no sabes qué onda, pues no. Pero después me volvieron a invitar a otro, pero ya a mi mamá como que no, tampoco le gustó a mi mamá, y mi mamá dijo, no. Entonces, ¿no sentiste esta revelación que muchos artistas nos dicen? Es que cuando vi el foro me deslumbré y ahí entendí que era para mí. Que no pasa nada, está genial, pero en tu caso no fue así. No, fíjate que a mí me hubiera gustado ser abogada. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta pelear? O sea, me gusta la televisión, me apasiona, estoy en esto, ¿no? Por el litigio. Pero a mí me gustaba, o sea, mi meta era ser abogada. ¿En qué ramo te hubiera gustado? Penalista. ¡Ándale! ¡Ándale! O sea, con todo. Con todo, muchacho, con todo. Cuando llega el momento de decidir que quieres estudiar, te inclinas por la actuación, por ir al CEA. Fue también un tema fortuito. Estaba yo en San Luis Potosí, perdón, María. Hombre. Este, y de repente una amiga que, por cierto, por aquí anda, me invitó a echarme la pinta, este, con ella de la escuela, sí, se la, dilo. Compiésalo. Esas buenas amistades son sacadoras. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues bueno, vámonos, ¿no? Y me acuerdo que era, estaban grabando la del Vuelo del Águila, una novela histórica. Sí, 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 sí. Y, pues, sí, además era en un pueblo cercano a San Luis Potosí, pero para mí ya era, haz de cuenta que me habían sacado del país, porque dije, me va a ir así con mi mamá, imagínate, como en feria, ¿no? Porque no era como que me tuviera que, pudiera regresar, este, temprano a mi casa, y sí, como que de repente me empezó a entrar uno, y Dios mío, ¿no? Este, y mi mamá preocupadísima, no había celulares, no había, o sea, de verdad, sí, sí fue una pinta, la única que me eché, pero sí estuvo bastante buena. Y ahí conocí, en un accidente que tuve, porque en una grabación me dieron unos, primero llegamos, ¿no? Y nos dijeron, si quieren estar aquí en esto, tienen que pasar de este cordoncito para allá, este, se tienen que vestir, pues, de revolucionarias, y no sé qué, y trenza, y canana, y un botón que me dieron. No, pues, en el primer ensayo ahí quedé yo, patatata, en unas piedras me tropecé, caí, me espiné, pasaron no sé cuánta gente encima de mí, no, fatal. O sea, mi debut fue así de, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué lleva?